Mientras a lo mejor su padre camionero no tiene dinero ni siquiera para poner diésel en el camión. Esa es la situación que estamos viviendo. Que además es todo parte de una gran mentira porque evidentemente los 400 euros que le van a dar a estos chavales no caen de los árboles, esto viene de esquilmar al contribuyente medio. Estamos efectivamente en uno de los peores momentos. Es que no hay por donde agarrarlo. Hay países como de la mega ultra turbo derecha, como Polonia por ejemplo, que hace ya varias semanas llegaron a reducir el IVA de muchos productos de primera necesidad al 0%. Aquí en España, y eso ya ha ocurrido en casi todos los países de la Unión Europea, ya han bajado el precio de los combustibles, nuestro propio vecino Portugal también ha hecho un recorte muy significativo y aquí en España nos están contando que hasta la próxima reunión del día 27, pues que no pueden hacer nada. Aquí parece que mientras Bruselas no diga, España no puede hacer nada. ¿Cuándo? Es una mentira más de este gobierno porque todos los países de la Unión Europea, como digo, ya están bajando desde hace semanas y están aliviando las cargas. ¿Por qué no hay esas huelgas de transportistas en tantos otros países de la Unión Europea? ¿Por qué no están las situaciones tan mal? Porque en otros países sí se han tomado medidas, cosa que aquí en España no se ha tomado. Estamos en una situación... Y luego, aparte de todo esto, un elemento más que yo querría agregar, de toda la lista que tú has dicho, uno de los peores momentos, uno de los peores gobiernos y yo también diría uno de los peores medios de comunicación. Es decir, después de la manifestación de este pasado fin de semana, de las gentes del campo que han salido, que ha sido una manifestación...